Andrea va a lograr mucho en su vida, ella es una super artista, ya lo verán. Señores, Andrea ha escogido un tema que la maestra, su entrenadora Eva Young, lo conoce muy bien. Canta, ritmo, color y sabor, Andrea Ramos. Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar, ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar. Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar Del África llegado, gran cantidad de medios Trajeron a esta tierra su color, su rastro y su ritmo tan bueno Pasaron muchos años con penas y dolores Pero ni las cadenas evitaron sonar de los sonores Tuvieron que trabajar con la sotelma y ahora Se les dio la libertad y ahora nos hacen gozar Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar 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 Rimo colorizado, rimo para vacilar Rimo colorizado, rimo para vacilar Rimo colorizado, rimo para vacilar ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Andrea Ramos! Reveció el escenario, nos hizo cantar y bailar a todos con ritmo, color y sabor Canción que la maestra Eva conoce y canta Maestra, ¿cómo sintió ese ritmo, color y sabor? Venga por acá Anderita Para vacilar, para vacilar Para vacilar, para vacilar Rimo colorizado, rimo para vacilar Para vacilar, para vacilar Rimo colorizado, rimo para vacilar Un mensaje texto al 9966, la palabra voz, espacio, Andrea Para vacilar, previso de fishermen